Los candidatos a la gubernatura de Puebla externaron sus principales propuestas en el debate 2019. El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que con certeza jurídica, seguridad pública y capacitación se promoverá e impulsará el empleo y desarrollo regional. Asimismo, dijo que se debe mejorar el sistema jurídico para lograr nuevas inversiones nacionales y extranjeras en el Estado. Además, destacó que habrá incremento de recursos al campo. Posteriormente, sostuvo un encuentro con la militancia y reiteró su llamado a la reconciliación. La solución es la unidad de los poblanos, la solución es la reconciliación de los poblanos. Vamos a caminar todos hacia adelante, vamos a ir como una sola alma, vamos a ir todos en un proyecto con identidad. Un proyecto en el que estén las mejores y los mejores. Implementar programas de infraestructura, más educación e incentivos fiscales y agua por siempre fueron las propuestas que explicó Enrique Cárdenas Sánchez, candidato común de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Al concluir el debate se reunió con los dirigentes nacionales de los partidos que lo respaldan. Ahí aseguró sentirse tranquilo y confiado de su participación en lo que resta de la campaña electoral, señaló que convencerá a 30% de los indecisos. Me sentía a gusto, comentaba ahorita con todos que no creía que iba a ser tan fácil decir todo lo que se dijo. Creo que estamos ante una posibilidad real, esto debe de ser un punto de inflexión en estas últimas dos semanas para poder convencer a los indecisos que todavía existen y muchos, el 30% son muchos indecisos y por lo tanto creo que vale la pena hacer el último esfuerzo para llegar a tantos lugares como tenemos que llegar. Combate a la inseguridad, reactivación en la economía del Estado, creación de mejores empleos, creación del Instituto de las Lenguas Nativas, impulso al programa de Mujer Segura así como cadena perpetua a violadores y feminicidas fueron las propuestas de Alberto Jiménez Merino, candidato del Partido Revolucionario Institucional, al participar en el debate 2019. Al finalizar ofreció una conferencia de prensa donde dijo estar confiado en la recta final de las campañas electorales. Los poblanos merecen unidad, merecen conciliación, merecen progreso y construir un mejor futuro para todos los poblanos y un mejor destino para todos sus hijos. Yo invito a todos los poblanos a unirse porque es momento de unir, es momento de eliminar rencores, es momento de dejar fuera todos los odios.